Y bueno, mi canal de YouTube... Ay, tan bien que iba... Hasta me había sorprendido. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les traigo todos los tips para que ustedes se puedan sentir productivos en casa. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros o muchos de ustedes podemos estar en el mood en el que, oye, para mí me quiero relajar, no tengo tantas responsabilidades ahorita y quiero estar como, bueno, pues tranquilo, tomándome unas vacaciones, que bueno, es válido porque cada quien está viviendo este proceso de diferente manera. Pero para todas aquellas personas que no, que no les está yendo bien como en su persona, que no se sienten productivas, que sienten que algo está faltando ahí, que algo están haciendo mal y se sienten como a lo mejor a veces tristes, deprimidos, sacados de onda, bueno, pues les traigo muchos tips que les pueden servir para poder hacer que su día cuente, sentirse productivos y pues mejorar por ahí a lo mejor esas horas de sueño que muchas veces nos faltan, ¿no? Antes de empezar, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo único que hay que hacer es darle click al botoncito que como este que dice suscribirse, pero el que está de este lado abajo en color rojo es totalmente gratis, no hay que pagar ni nada. Bueno, pues ahorita estamos en cuarentena, eso es lo que estamos viviendo ahorita, pero estos tips también funcionan para las personas que están haciendo home office, que a lo mejor ya el estilo de vida pues cambió y ya están trabajando desde casa o por alguna u otra circunstancia están en casa. Cualquiera que sea el caso, están en casa y quieren tener un día más productivo y hacer que cuente y yo te voy a ayudar como, pero si tú no te encuentras muchas actividades que hacer durante el día, te dejo este video de este lado, aquí te dejo el link que son muchas actividades que puedes hacer en casa, ¿no? Me puse a investigar, eché a volar mi imaginación y si te aburres, pues aquí están unas cuantas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar, ¿ok? Lo primero es levantarte de la cama, eso yo creo que es algo esencial. Uno de los principales problemas que tenemos es que como pensamos que estamos en casa, podemos estar en la cama todo el día y eso es malísimo, malísimo. Número uno, porque tu cuerpo se acostumbra a que estás sin hacer nada, también le estás diciendo al cuerpo que estar en la cama puede ser todo el día, entonces no lo acostumbras a que ir a la cama es nada más para dormir. Cuando llega la hora de irte a dormir, el cuerpo está acostumbrado de que, a ver, me estás trayendo a un lugar en donde has pasado todo el día, llévame a un lugar donde sea para dormir. Entonces hay que educar al cuerpo, a nuestra mente, a que al momento de irte a la cama es porque te vas a ir a dormir. Entonces, evitar la cama por el resto del día. ¿Ok? No digo que, bueno, en la tarde a lo mejor, por ejemplo, yo no tengo sala de tele en mi casa, entonces al momento que llega la tarde-noche, que ya quiero ver una película con mi esposo, ok, está bien, a las 7 de la tarde, bueno, pues ya me voy a la cama a ver una película, dos películas y a dormir. Pero esto mi cuerpo ya lo sabe, ya es una rutina que ya le he ido enseñando a mi cuerpo, a mi organismo, que al momento de ir a la cama es ir a ver una, dos películas y a dormir, o uno a tres episodios de una serie y a dormir, y eso es lo que lo he estado acostumbrando. Muy bien, y obviamente con este tip se deriva el que te tienes que levantar. En las mañanas, abrir el ojo y a lo mejor puede ser que te puedas consentir con tomarte tu cafecito desde cama para poder disfrutar un ratito más. Digo, no es todo que tenga que ser tan estricto, ¿verdad? O sea, claro que te puedes echar el cafecito en la cama o puedes desayunar en la cama, pero cuando este tiempo que tú determines termine, te tienes que levantar. Y te tienes que levantar, ya sea a arreglarte, ya sea a meterte a bañar, ya sea a hacer la limpieza del hogar, ya sea a hacer ejercicio, a lo que sea, pero te tienes que levantar. El tercer tip que te puede ayudar muchísimo es en arreglarte. Muchas veces decimos, ay, estoy en la casa, no voy a salir, nadie me va a ver y no me arreglo. Entonces es súper importante, así sea arreglarte de gimnasio, pero arreglarte. O sea, me explico, la cosa es quitarte la pijama, porque la pijama también es síntoma de tu cuerpo, de que está demasiado relajado. Te la tienes que quitar y ponerte ropa, ya sea ropa de ejercicio, un pants, o si quieres más formal, pues más formal. Está comprobado, lo he por ahí investigado, que el ponerte sostén para las mujeres, te cambia el estado de ánimo. Entonces si andas sin ropa interior de acá arriba durante tu día, el cuerpo está como más relajado y no sabe que no es hora de estar relajado. Durante el día tienes que establecer ciertos detalles ahí para que tu cuerpo sepa que estamos en actividad. Ok, entonces ya arreglarte como sea y obviamente meterte a bañar a la hora que sea, a la hora del día que tú decidas, pero entre más temprano mejor, porque así el cuerpo despierta y bueno, le vas estableciendo una rutina. Número 4, hacerte consciente de los días. Muchas veces con la cuarentena, y eso que yo sí tengo una rutina bastante establecida, porque yo así soy y muchas veces a mí se me olvida en qué día, qué día es, se me olvida qué día es y eso está un poco frustrante. Entonces, sí hacerte un poco consciente de qué día es y enseñarle al cuerpo, por ejemplo, yo hago ejercicio de lunes a sábado y el domingo descanso. Entonces, más o menos de lunes a viernes, por ejemplo, he establecido que mis días son un poco más cargados de actividad dentro de la casa. El sábado, mi única responsabilidad fuerte es hacer ejercicio y el resto del día, pues ya nada más estoy trabajando en la computadora o en el celular. Y el domingo, sí me relajo totalmente. El domingo, sí le permito a mi cuerpo estar en la cama todo el día entre películas y la comidita y la botanita y así. Entonces, pero ya, esto ya lo sabe. Son como pequeños premios que me doy para poder identificar los días de la semana porque si no, es deprimente pensar que todos los días es domingo, ¿no? Entonces, hay que hacernos conscientes de qué día es para poder, pues, enseñarle a nuestro cuerpo en cómo tiene que reaccionar. Otra de las cosas es planear tus días. Por ejemplo, yo, como les comentaba, esto es un ejemplo y les voy a contar lo que yo hago para que se den una idea. Yo me levanto entre 9 y 10 de la mañana. No me azoto, para nada me azoto entre 9 y 10 de la mañana cuando mi cuerpo aguante, pero ya a las 10 ya es mi límite, ¿no? O sea, ya para las 10 ya no hay manera de que yo siga en la cama. Los días que me levanto a las 9, que por lo general es entre 9 y 9 y media. Le doy chance hasta las 10, pero entre 9 y 9 y media me levanto, me preparo mi café, me voy a la cama hasta las 10, 10 y media, más o menos. A las 10 y media me paro y me pongo la ropa a hacer ejercicio. A las 11 de la mañana empiezan unas capacitaciones que yo tengo, si no me conocen bien, yo trabajo para la compañía Nuskin, entonces, en mi equipo todos los días a las 11 de la mañana de lunes a viernes hay capacitaciones. Entonces, para las 11 de la mañana yo ya estoy desayunada y vestidas para hacer ejercicio y con la computadora lista para escuchar las conferencias. Mientras está la conferencia y la estoy viendo y estoy escuchando, tengo en otro dispositivo mi video de hacer ejercicio, ¿ok? Entonces, estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Mientras estoy haciendo ejercicio, estoy viendo y estoy escuchando la conferencia y nada más volteo de reojo como el ejercicio y ya casi me lo sé de memoria. Casi me lo sé de memoria, entonces ya nada más estoy viendo de reojo que sí voy junto con el video y estoy casi toda mi atención. El ejercicio lo hago en automático y toda mi atención está en la conferencia, ¿no? En la capacitación. Termino el ejercicio, apunto que el ejercicio lo haga de 11 a 12. A las 12, más o menos, ya terminó la conferencia y a esa hora así como terminé el ejercicio me meto a bañar. Si no ha terminado la capacitación me llevo el celular y en la regadera lo pongo para seguir escuchando. Ya sé que esto está raro, pero así sigo escuchando pero no me gusta perder el tiempo. Entonces, mientras estoy escuchando y ya terminé ese ejercicio me salto en la regadera, me termino de bañar, medio me arreglo porque los días que no voy a grabar no me maquillo, nada más me pongo mis cremas, a veces me pongo una mascarilla de acuerdo de la que me toque porque me pongo mascarillas como a lo mejor tres veces a la semana. Entonces checo ahí que mi rutina de skin care que me toca y si no la dejo descansar. El día que me toca grabar pues me tengo que arreglar toda, ¿no? Maquillaje, peinado y todo. Pero si no, cremas, me arreglo, me vuelvo a poner ropa cómoda pero si me pongo mi sostén para que mi cuerpo sepa que no no vamos a ir a la cama todavía y me pongo ropa normal, ropa cómoda como te digo, pants, a veces me vuelvo a poner otra ropa de hacer ejercicio, otro conjunto de hacer ejercicio pero ropa, ¿no? Que no sea pijama, no sé a lo que me refiero. Después de eso termino esto como a la una de la tarde y a esa hora ya me vengo a la cocina a ver qué voy a hacer de comer, ¿ok? Entonces ya empiezo a ver lo de la comida para las 2 de la tarde ya estamos comiendo, a las 3 de la tarde terminamos, a las 3 de la tarde recojo cocina y hago la limpieza del departamento. Entonces ya empiezo con la barrida, la trapeada, este, sacar basuras, recoger cocina de la comida, para esto me dan como 4, 4 y media, a las 4, 4 y media ya empiezo yo como a hacer llamadas, empiezo a contestar los mensajes que tengo en el celular, todos los días hablo con mi mamá y con mi hermana, entonces a esa hora de la tarde me siento a hablar por teléfono con ellas, termino con el teléfono con ellas y hablo a lo mejor con otra amiga, en las tardes siempre se me carga de trabajo, de nuskin muchísimo, en la mañana cuando estoy con el café empiezo a contestar mensajes y durante el día les empiezo a dar seguimiento, pero ya como a las 5, 6 de la tarde se me carga un poquito más de trabajo en cuanto a los mensajes, entonces ahí estoy dándole seguimiento y llega la noche, como a las 7, 8 de la noche ya mi cuerpo se empieza a relajar, hay días que a esa hora ya me voy a la cama a ver películas con mi esposo, si mi esposo todavía no termina de trabajar porque él también está haciendo home office, le sigo yo trabajando en el celular, no paro o si no, todo esto, todo lo que estoy haciendo, nada de lo que te dije lo hago en la recámara, a las 10 y media de la mañana que yo me salgo de la recámara, ya no regreso a mi cuarto hasta en la noche, bueno, es un decir, no regreso que por algunas cosas, pero ya a la cama, pues, acostarme a la cama, ya no regreso y prender la tele, jamás, o sea, para nada y esto me ha ayudado muchísimo, me ha funcionado, en la noche ya viene la hora de la cena, es preparar la cena, ver qué hay de cenar y todo, y después recoger otra vez cocina y bueno, este es mi día a día ahorita en cuarentena, el sábado obviamente es un poquito más relajado, pero, pues, es más o menos igual, el domingo es el que sí, como que me dejo ir de que ya, tranquila, relájate, otro tip que les puedo dar es escoger tu área de trabajo, que tú tengas un lugarcito, un lugarcito, aunque sea la mesa en la cocina, la mesa del comedor, yo aquí tengo mi estudio o si puedes disponer de un estudio pues está perfecto o a lo mejor en la sala, donde sea, pero que tú tengas un espacio donde te puedas sentar a concentrarte en el trabajo y a concentrarte o a concentrarte en lo que sea que tú estés haciendo, pero que te puedas concentrar y tú tengas tu espacio. Otro tip es escoger tus horas de comida, escoger la hora del desayuno, de la comida y de la cena para que así no se te haga un relajo en los días, también de esta manera controlas tu peso y bueno, pues le estás enseñando a tu cuerpo, estás educando a tu cuerpo a comer a cierta hora del día solamente. Y bueno, a muchas personas les cuesta esto del home office porque se olvidan de los horarios, ¿no? Estás todo el día en la casa, hay veces que estás todo el día trabajando, esto ya es y llérate al otro extremo, que no controlas las horas de trabajo que tienes que hacer, entonces tienes que establecer también tus horas de trabajo, por ejemplo, para mí mi hora de trabajo y ejercicio, para mí esa es una hora en la que estoy poniendo atención en mi trabajo porque me sigo capacitando, pero como estoy en casa la aprovecho para en ese mismo momento hacer el ejercicio en automático, en las tardes después de comer le dedico otro tiempo full, yo sé que en lo que estoy aquí puedo ver el celular, contestar algunos mensajes y dejarlo, y seguir con lo que estoy haciendo y así, eso lo puedo hacer porque pues mi trabajo es en el celular, pero establecer los horarios en que vas a dedicarte, o sea, no vas a hacer nada más más que estar en el celular y para mí eso lo hago en las tardecitas, ya después de comer y después de que recogí el departamento como a las 4, 5 de la tarde ya me siento a concentrarme en esto y muchas veces cuando tienes home office se te van las horas, de repente te dan las 10 de la noche y sigues enfocada 100% en el celular, entonces sí es importante que, o en la computadora, que establezcas tus horarios de trabajo. Espero que estos tips te hayan servido, si a ti te falta actividad que puede pasar que no tengas nada que hacer en tu día que te levantes y dices ¿y ahora qué hago? porque no trabajas, no tienes ninguna ocupación y es válido y no pasa nada, no te mortifiques, pero sí te puedo ayudar en algo, al final de este video ya te voy a dejar todas estas opciones de videos, sobre todo este que te va a explicar exactamente qué hacer en los días libres o cuando no tienes nada que hacer, qué puedes hacer en casa. Y bueno, pues los demás también espero que te sirvan mucho. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. de siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!